Ay, santo Dios, santo fuerte, vibra, note todo mal Es la oración de mi gente y la tierra empieza a temblar Hay miedo en todas las casas, del más rico hasta el más pobre Y hasta en las redes sociales escriben sus oraciones Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Se sacudieron las casas, los cables de alta tensión Los perros y las gallinas perdieron la orientación Los vecinos que no se hablaban se saludan asustados Ay, qué milagros que pasan, el temblor los ha juntado Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Está pagando todos los santos del cielo Ajá, parece buena gente De clase temblor Hay cosas que no se arreglan cuando es la naturaleza Que te convierte en pobreza Que te convierte en pobreza Todo lo que era riqueza Hoy se sacuden las aguas Hoy se estremece la tierra Qué linda es mi Nicaragua Y qué tiende cuando quiera Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Se sacudieron las casas, los cables de alta tensión Los perros y las gallinas perdieron la orientación Vecinos que no se hablaban, se saludan asustados Ay, qué milagros que pasan, el temblor los ha juntado Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Más fuerte venís, más fuerte mi Dios Ya no sé qué hacer con este temblor Con cariño para mi gente de Margares Lagarote, Ciudad Santuino, León, Chinandera Y mis hermanos de Managua El Rey del Chinamo Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!